Hola, qué tal, qué gusto me da poder acompañarlos, como siempre, a través de Milenio Televisión. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Aunque en la imagen de satélite no hay mucho que destacar, hasta el momento permanece la nubosidad y las lluvias en algunos sectores en el sur y sureste de la República Mexicana. Esto se asocia a un sistema de baja presión que se extiende desde el Golfo de México hacia la península de Yucatán y está generando precisamente estas áreas de precipitación. En el centro de la República se han reportado algunos chubascos de manera un poco más aislada, especialmente en las zonas más elevadas. Mientras que hacia la parte norte del país permanece la situación de escasa nubosidad y altas temperaturas. Sin embargo, a partir de esta jornada empiezan a descender los valores y esto se asocia a un sistema frontal que estará también trayendo un incremento en cuanto a la nubosidad, especialmente hacia la parte norte y noreste de la República. Lo vamos a ver un poquito más a detalle en los siguientes gráficos. Las lluvias para las próximas 48 horas, especialmente en el sureste y sur de la República Mexicana. Hablando de la Ciudad de México, el día de hoy permanece vigente la probabilidad de algún chubasco aislado con una temperatura de 24 grados centígrados. Mientras que las próximas jornadas no hay cambio en cuanto a los valores. Para mañana lunes se descarta la lluvia, pero luego nuevamente el martes se abre la probabilidad de precipitación. En la Ciudad de Monterrey el día de hoy es en uno de los lugares donde va a afectar este sistema frontal, esperando un valor máximo solamente de 25 grados centígrados. A diferencia de días anteriores, habíamos tenido temperaturas por encima de los 30 para esta jornada. Ya no, cielo medio nublado, aunque hasta el momento no se esperan lluvias ya que este sistema frontal es un frente frío seco. Así se mantiene para este lunes con 25 grados, mientras que para martes y miércoles parcialmente soleado y las temperaturas se van recuperando llegando hasta los 32 y 34 grados respectivamente para martes y este próximo miércoles. En Guadalajara no hay cambio, se mantiene la temperatura llegando a los 30 grados, medio nublado con algún chubasco aislado y los próximos días vemos que se mantienen entre los 30 y 31 con lluvia de manera ocasional y temperaturas mínimas entre los 11 y 14 grados centígrados. Acapulco, Huatulco y también en el área de Siguatanejo permanece vigente la probabilidad de lluvia ocasional, cielo medio nublado y mientras que en Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca los valores no rebasan los 28 grados centígrados y también se espera algo de lluvia para esta jornada. Es el mismo caso que en León, pero por allá la temperatura aumenta a los 28, en los chubascos especialmente por la tarde o noche, el lunes se mantiene medio nublado llegando hasta los 28 nuevamente y luego el martes aumenta hasta los 30 con la probabilidad de lluvia de manera ocasional. Mientras tanto para Puebla, 24 la temperatura, son las mismas condiciones de cielo, permanece latente la probabilidad de lluvias al menos para las próximas jornadas, pero de manera aislada. En Toluca, 20 la temperatura, medio nublado, chubascos y tormentas eléctricas vigente para el martes, mientras que el lunes se mantiene el cielo medio nublado. Y hablando de Pachuca, 8 la temperatura mínima, 20 el valor máximo, medio nublado, chubascos también de manera aislada que no se descartan para este martes y el lunes permanece medio nublado. Pero las temperaturas para los próximos días van a estar en el rango de los 18 o 19 grados centígrados. Hacia la parte sur del territorio tejano se mantiene cielo totalmente cerrado para San Antonio y Corpus Christi sin descartar la probabilidad de lluvia. Houston con 22, Reynoso y Nuevo Laredo con cielo medio nublado y máximas entre los 25 y 28, mientras que en Ciudad Victoria todavía el valor aumenta hasta los 34 grados centígrados. Tampico con lluvia ocasional y una temperatura máxima de 32. En toda la parte norte de la República Mexicana empieza a incrementar la nubosidad desde el día de hoy y las temperaturas descienden. Hablamos de valores máximos entre los 20 y 23 para el área de Acuña, Pedras Negras y también de Monclova, 27 para el área de Saltillo, San Luis, Zacatecas y Aguascalientes entre los 23 y 29 grados, al igual que en Durango. Tijuana con 24, soleado para esta misma tarde. Las temperaturas para los próximos días descienden un poquito, 1 o 2 grados, medio nublado para este lunes y el martes se abre la probabilidad de algún chubasco, aunque de manera bastante aislada. Ciudad Juárez con 23, ausencia de nubosidad tanto el día de hoy como los próximos días, pero ya en el transcurso de las próximas jornadas va a ir en aumento gradualmente la temperatura, 27 para el lunes y 30 para este próximo martes, un poquito más cálido el ambiente, 32 para Torreón el día de hoy, se mantiene el cielo con nubosidad parcial, lunes y martes parcialmente soleado, temperaturas entre los 32 y 33 grados centígrados. Chihuahua 10 con 29 los valores, cielo totalmente soleado, también los próximos días aumenta hasta los 31 para este próximo martes, las mínimas se mantienen un poco más frescas entre los 13 y 16 grados centígrados. Hablando del noroeste de la República Mexicana, esperamos escasa nubosidad para Hermosillo, Ciudad Obregón y Mexicali con temperaturas de 37, 35 para La Pal, Los Cabos y Los Mochis, 36 para Culacán y en Mazatlán llegando hasta los 32 grados centígrados, más hacia el oriente de la República, medio nublado para Poza Rica y Jalapa con temperaturas entre los 23 y 31 y en todo el sureste de la República se espera nubosidad variable con valores que no rebasan los 32 para Cancún, Campeche, Chetumal y también para el área de Mérida. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto poder acompañarlos, que pasen un excelente día.